Arranca las competidoras de la tercera competencia, la partida es lenta para el 1, y Emma Raley se queda en el último lugar, salta rápidamente la número 7, la llevo a Zone East 9 a tomar la punta, ataca a la favorita Green Eyes, y la desplaza ahora por el centro, en el tercero se acomoda Hicktown, en el cuarto Special Freedom, en el quinto aparece Scamper and Alone, luego trata de movilizarse la llevo a So Gracious, penúltima para la número 8, la llevo a Golden Account, mientras que el 1, el ideal Emma Raley, se quedó muy lejos en el último lugar, 22-13, el primer cuarto de milla, desplazó Green Eyes, y saca ventaja de dos cuerpos, ahora 3 sobre Zone East 9, que está en el segundo, Hicktown en el tercero, en el cuarto intenta acercarse por fuera de Scamper and Alone, luego trata de movilizarse a Special Freedom, más atrás aparece la número 8, Golden Account junto a So Gracious, y el 1 está bastante lejos en el último lugar, escapada Green Eyes en la punta, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Par, es la primera válida para el Pick 6, Green Eyes está adelante, presiona Scamper and Alone para el segundo, unos cuatro cuerpos, en el segundo intenta acercarse la número 2 por la parte interna de Special Freedom, Green Eyes está adelante, Scamper and Alone sigue en el segundo lugar, pero qué base les viene hasta la raya, prácticamente de punta a punta lejano, el 5 la lleva Green Eyes con Xavier Pérez, en el segundo Scamper and Alone, tercero para el 1 de Emma Raley. Gracias por ver el video.